de pandilla le vino un perro a caballón que por rayos solo llaman el mayor blanco que pandilla le vino un perro a caballón que por rayos solo llaman el mayor blanco del patio de la casa de este rojo los pollos, las gallinas y hasta el gato del patio de la casa de este rojo los pollos, las gallinas y hasta el gato hubo noticias que un tigre lo amenazaba y caballó como era amigo de don Pedro hubo noticias que un tigre lo amenazaba y caballó como era amigo de don Pedro mira yo le voy a mandar mi perro pa' que le cuide a Miguel la montaña mira yo le voy a mandar mi perro pa' que le cuide a Miguel la montaña pero resulta que Miguel se fue a guacoche un guacochero a la conciamba lo invitó pero resulta que Miguel se fue a guacoche un guacochero a la conciamba lo invitó pasó bailando toda la noche que hasta del perro se olvidó pasó bailando toda la noche que hasta del perro se olvidó a tu perrito ayer en el valle estuvo el perro haciendo guace y morió un niño y el barito lo mató ayer en el valle estuvo el perro haciendo guace y morió un niño y el barito lo mató mañana se va Miguel para el valle a conocer la tierra y el paballo mañana se va Miguel para el valle a conocer la tierra y el paballo ¿Dónde va en Pedri? Va la gente a preguntar La boya el perro entró, la tarde se regó Mañana se va Miguel para el baño A ver si usted la tiene en pavallón Mañana se va Miguel para el baño A conocer la piedra en pavallón